... Si de cultura y tradiciones cubanas se trata, son entonces las parrandas de la región central del país, un verdadero orgullo para cada uno de los habitantes de estos sitios de la geografía nacional. Hoy nos dirigimos hacia la provincia de Santispíritus, porque es allí donde radica uno de los pueblos donde estas fiestas corren por las venas de cada uno de los pobladores. No, yo no estoy de manera, porque estoy de la loma. Y que no, ya no canta rara nunca. Este carruaje, esas lámparas, a mí no me dan nada. Lindo de respetar, no hace falta que la loma salga bien. Está muy linda la carroza, hermosa, pero la loma gana. No me ponga decirte que la carroza de la loma está linda, que la carroza de la loma... No lo sé, de cabrón. Esperándola ya, la bailando. Un agullo para la gente de la loma, vamos a ver. ¡Bien! Quisiera dibujar en mis sueños un lindo en las profundidades de los océanos. Hola, yo soy Mickey Mouse. El Consejo Popular de Guayos se encuentra a solo 13 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Santispíritus. Pertenece al municipio de Cabaiguan. ¡Voy yo, mi pueblo querido! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡Con tus parrandas hermosas! ¡Y tu changui popular! Su población sobrepasa los 15 mil habitantes y está compuesta mayoritariamente por descendientes de las Islas Españolas de Canarias. En él, la historia, la cultura y las tradiciones caminan día a día por sus calles de la mano de los hermosos sitios locales y la preponderante arquitectura del poblado. ¡Voy yo, mi pueblo querido! ¡Ahí! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡Con tus parrandas hermosas! ¡Y tu changui popular! ¡Mi tierra, mi tierra linda! ¡Nunca te voy a olvidar! Guayos toma su nombre de un árbol entonces abundante en la zona cuya madera es roja y dura. Algunos hallazgos prueban la existencia de población aborigen en el lugar. En el año 1514 se funda la villa de Santispíritus, a la que pertenecía el corral Los Guayos. En el año 1577 el cabildo espirituano demarca la zona de los futuros poblados, entre los que se encontraba el poblado de Los Guayos. Ya en el año 1902 llega el ferrocarril central, cuya estación se inaugura el 23 de febrero con el nombre de Guayos, lo que denominaría a la localidad en lo adelante. ¡Gracias! 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 La localidad Como parte de ello constituyen el hecho cultural más importante y querido por los guayenses. Mira, las parrandas tienen una unidad, a partir de que todas vienen de la zona norte de Remedio, pero también tienen sus diferencias. Amo grandemente la parranda guayense y le veo características muy distintas a las de otros lugares del país. Primeramente tengo que decir también que hoy gozamos de parrandas en Guayos debido a las parrandas realizadas en Remedio. Estas parrandas de Guayos han venido desde Camajuaní, Remedio, bueno, mucha historia, toda se conoce. Guayos tiene otros barrios, pero se dividió así para las parrandas, porque está el barrio Azul, está el barrio Vista Alegre, está Allatera, pero se dividió para las parrandas. El barrio Vista Alegre Las parrandas de Guayos como hecho cultural trascendental acá en nuestro territorio constituyen la fiesta popular más importante de acá del territorio. Como hecho cultural, también como expresión de la cultura popular tradicional, ha tenido altos reconocimientos y que esto nos avala haber obtenido el Premio Nacional Memoria Viva en el 2015, así como resultados en ponencias y en trabajos de investigación sociocultural en otros eventos importantes de la cultura nacional. Contamos con un evento teórico de parranda, que como iniciativa de salvaguarda de esta tradición popular, pues en coordinación con Patrimonio, también con la Dirección de Cultura y Arte y las Casas de Cultura, llevamos a cabo estos eventos que fomentan el desarrollo de la cultura, tanto en la región central como particularmente en nuestro territorio. Tengo la obra de función de presidente del barrio y a la vez de diseñador de la carroza en nuestras parrandas. La responsabilidad como hotel de presidente es una responsabilidad administrativa. La parranda es como una pequeña empresa. Nosotros dirigimos todas las actividades, planificamos todo lo que se va a hacer. Con la ayuda de la Dirección Municipal de Cultura adquirimos y del gobierno adquirimos todos los recursos y también somos los custodios y darle el empleo adecuado que llevan esos recursos a las fiestas. Tratamos de mantener y exigimos por mantener la tradición que existe de las parrandas en Guayos, que se cumplan todos los factores que intervienen, las dianas, los saludos, los símbolos de la parranda, todos esos elementos. Y a la vez también tenemos que administrar los recursos, toda la parte esa que sería como una pequeña empresa. Tenemos un consejo de dirección que es la directiva del barrio formada por el presidente, el vicepresidente, el jefe de fuego y demás compañeros que atienden, el jefe de nave, los jefes de las áreas de las carrozas y demás. Y entonces, mi función, que es doble, en el barrio, como proyectista del barrio, soy el encargado de realizar el proyecto del barrio, del diseño de la carroza, mejor dicho. Ahora, ese proyecto yo no lo hago a capricho mío, sino que me reúno con la directiva del barrio, con el sentir de los trabajadores y escogemos un tema. Y entonces, con la ayuda de ellos y la mía, diseñamos el mismo. Y luego vean un colectivo de trabajadores que está formado por carpinteros, por electricistas, por decoradores, pintores, soldadores, una serie de compañeros de trabajo, llevamos a feliz término la realización de las carrozas. A pesar de que en algunos momentos se hizo trabajo de plaza, nunca en Guayo se hace en la parranda trabajo de plaza. Yo creo que es por un problema de espacio también. Además, porque la gente no ve en el trabajo de plaza lo que le gusta de la parranda. Guayo es un pueblo que se tira mucho fuego. Creo que eso lo distingue de otros lugares. Guayo tiene frontera, no la tiene Cabajuaní, no la tiene Remedio. Sin embargo, nosotros tenemos frontera que la caracteriza. Esa diferencia de frontera es algo que nos caracteriza. Nosotros los guayenses somos fieles conservadores de nuestras tradiciones culturales. En los momentos difíciles hemos sabido conservar la tradición. El amor por el barrio es propio de todas estas zonas. Mira, Carpentier habló de lo real maravilloso. La parranda es lo real maravilloso. Estas fiestas hasta la localidad llegan en 1925, procedentes de Camajuaní, las cuales fueron insertadas en guayos a través de los comerciantes camajuanenses de las escogidas de tabaco que arribaron por ese entonces al poblado en busca de mejoras económicas y trayendo consigo parte de su cultura y tradiciones propias. Así nacen los barrios La Loma y Cantarrana. El primero ubicado en la parte alta del pueblo, representado por la bandera triangular de color rojo y el chivo como animal representativo. Mientras que el segundo se ubica en la parte baja del pueblo y se identifica con la bandera verde de forma rectangular y la rana como elemento identitario. Oye, Mekarni, mira que esta parranda estuvo divina, Pipo. Pero yo no te vi, yo estaba en la frontera ahí con mi bandera defendiendo a Cantarrana, pero yo no te vi dónde tú estabas. Claro que estaba ahí, Liliana, lo que pasa es que yo estaba llenando los tableros. O sea, que lo mío es el fuego, lo mío es llenar el fuego, asegurar que el tablero se llene con calidad y salga para el cielo. Y después conga, 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 pero la parranda es verdad que estuvo buena. Buenísima, mira que Garibaldi sonó. Esa conga, tú sabes que esa es la diva, esa es la conga de Guayo, la que suena. La divina. Pero no, eso, la loma no estuvo mal tampoco. No, no, no. La loma si se prepara bien y no se desorganiza como le pasó, yo creo que nos pone esa hoja con la parranda. Hace buena competencia, pero bueno, Cantarrana es Cantarrana, el barrio me siempre gana. Pero este año yo creo que tenemos que prepararnos mejor, porque si no nos preparamos mejor, yo creo que las cosas no nos van a salir tan bien. Y mira, la pelea viene dura. Este tren, esto no es de mono para león, esto es de león para mono. Ay, así mismo es mi amigo. Pero no, para adelante, porque al final quien gana es la cultura huayense. Eso sí es verdad, la parranda, mira que a nosotros nos gusta la parranda, Juliana, mire. Oh, fíjate, yo estudié en la Universidad de La Habana Historia del Arte y tuve la oportunidad de presentar un trabajo en patrimonio y los habaneros no sabían, entonces ya ellos saben y quieren venir este año. Vamos a ver cómo es eso. ¿Y qué tú me dices de mí? Médico y en este rollo, siempre parranda tras parranda, recorriendo las 17 parrandas del país. Ya no hay bolsillo que aguante, yo no sé, pero bueno, la parranda es la parranda. Amigo, todo por la cultura, por el enriquecimiento cultural. Así mismo es, Juliana, tú verás que la parranda este año sale bien. Vamos a ver, esa es la tradición mayor de huayense. Bueno, cuídate, Juliana, nos vemos. Igual, chao. Chao. ¡Viva el siempre victorioso barrio Cantarrana! ¡Arriba, lomeros! ¡Arriba, lomeros! Parrandas tradicionales de guayos, patrimonio cultural de la nación cubana. Las primeras parrandas guayenses, como las demás, no gozaron del esplendor con el que cuentan en la actualidad. Al inicio, estas fiestas se eran patrocinadas por importantes comerciantes de la localidad y lograban realizarse gracias a las colectas públicas que permitían en sus inicios el sustento de las mismas. Posterior al triunfo revolucionario, estas fiestas pasaron a ser atendidas directamente por el gobierno y llegaron en diferentes épocas a su máximo esplendor. En la actualidad, las parrandas de guayos constituyen todo un símbolo, no sólo para la cultura espirituana, sino para la del país. Durante más de 90 años, este pueblo ha hecho de sus fiestas un verdadero referente de arte y cultura, pero sobre todo, de tradición. ¡A callar, cantarrana! ¡El barrio que nunca gana! ¡Aguanta! ¡Eh, aguanta! ¡Cade! 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 ¡Igual puede ser mejor! ¡Igual puede ser mejor! ¡No! ¡No, no! ¡Eso te digo de ti! ¡Igual puede ser mejor! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Se Du見計ade! ¡No! 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 Esta es la hora de despejar el dúo, para que respeten. ¿Qué dicen ellos? Bule campeón. ¡Bule campeón! ¡Bule campeón! ¡Bule campeón! ¡Sí! Porque es un verdadero ejército, con una actuación perfecta de nuestros testigos desplegados a lo largo de las arterias que nos rodean en el punto de transmisión, aquí en La Señal del Éxito. ¡La Loma! ¡La Loma! ¡Que siempre gana! ¡A bailar! ¡Oígame! ¿Qué es lo que viene delante ahí? ¿Un come candela? ¡Oígame! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Y ahí está el fuego a lo menos! En este barrio campeón del barrio La Loma, maconcha por el tanto que salga el sol esta noche. Monumentales carrozas, nacidas bajo la brillante imaginación de proyectistas, fuegos artificiales, congas y más, hacen de las parrandas de guayos una obligada cita anual con lo más genuino de la cultura cubana. ¡El Castillo de Cenicienta! La Cenicienta es un personaje de un cuento de hadas, porque Disney inició su carrera precisamente utilizando historias extraídas en los cuentos de hadas. Cenicienta, cuando hayas terminado eso y antes de que te metas a la cocina, quiero que arregles algunas otras cosas. Está bien. Pero sucede que un día el rey organizó clave de escadas que durarían tres días, a fin de invitar a todos los jóvenes del país para que su hijo, el príncipe, dirigiera lo que más le agradó sea por esposa. Pero Cenicienta, todavía no te arreglas. No, ¿por qué no llegué? No más. ¡Ay, qué lástima! Como todos los sueños, no puede durar para siempre. Al sonar las doce, desaparecerá el encanto y todo volverá a ser como antes. Sí, ya entiendo, pero esto es mucho más de lo que yo podía esperar. La Loma Ha tenido el placer de presentarles en esta inolvidable noche su monumental carroza de fantasía Fantástico Disney El 90 aniversario de nuestras fiestas tradicionales Son carrozas que son monumentales que representan la historia universal un tema que escogemos y a través de la parranda mantenemos lo que es la plástica, la música, la danza, la literatura y todo con nada es académico todo es con arraigo popular con el quehacer de nuestro pueblo Pueblo de Guayo Distinguidos visitantes Parranderos de toda Cuba que nos honran hoy con su presencia El invencible, triunfador y mil veces glorioso barrio Cantarrana En el 90 aniversario de esta gran cita de arte y tradición Las Farrandas Nuestro barrio se complace en presentar En esta Su noche de triunfo mayor Su monumental carroza espectáculo El eterno corazón de lo que sea Estilizadas ideas de cantos celestiales y melodiosos Junto a peces multicolores y juguetones delfines Van hasta los jardines coralinos Dejándose llevar tras las fuertes corrientes oceánicas Que nos hacen compañía durante este largo, sorprendente e inusitado viaje Miles de criaturas submarinas Llegan hasta los tesoros ocultos del reino de Neptuno Omnipotente monarca de los océanos Rey absoluto de las aguas Y hacedor de todo lo que ellas generan La actividad yo realizo es representar a todos los parranderos del barrio Cantarrana Y soy el responsable de buscar todos los recursos, los materiales Con el apoyo del gobierno, del partido Que son los que nos ayudan a hacer la actividad Yo he logrado los éxitos que he tenido en la parranda Debido a todo el colectivo de trabajo que me sigue, que me presentan Y gracias a ello hemos logrado que la parranda de Guaya Haya cogido la fuerza que haya cogido Que se luzca a nivel del país Esta es la actividad fundamental de la cultura guayense Es la que le gusta al pueblo Desde niño, todo el mundo lo que desea es que llegue ese día Yo desde que soy muy pequeño Mis padres trabajaron en la parranda Y fui siguiendo las líneas ahí de todos los cancillos presidentes Empecé como carpintero Después trabajé como electricista En la pirotecnia Y después fui designado a ser el presidente del barrio Con el apoyo de todos los trabajadores que tienen el barrio Cantarrana Se despide el silencio de la madrugada Las congas comienzan a recorrer las calles Y los pobladores en masa se suman a ellas De uno u otro barrio Pero todos con un mismo objetivo La familia se divide y va a la frontera La iglesia católica comienza a dar sus primeras campanadas Que son de aviso Guayo se despierta al comenzar el alba Destellantes fuegos artificiales iluminan el firmamento Que entre el humo y el olor a pólvora Hacen descubrir totalmente terminadas Las monumentales y majestuosas carrozas Vuelve a correr la pasión por las venas de los moradores Sean de la loma o de Cantarrana Vuelve a llenarse de luz, sonido y color el pequeño pueblo Ese que durante un día al año se convierte en el sitio más alegre de toda la isla Cuando a sus puertas vuelven como hace 92 años Sus tradicionales parrandas La parranda no tiene perdedor ni ganador La parranda no conoce la derrota Nunca se van a poner de acuerdo Aunque el otro barrio haya sido aplastado Nunca se van a poner de acuerdo La parranda es eso La fiesta popular La participación de la gente Nala y Damayanti Nala y Damayanti Nala y Damayanti Aladino Una historia de amor Una historia de amor Concierto moreno Concierto moreno Concierto moreno Concierto moreno E-Chi-chi-so E-Chi-chi-so ¡Gracias! ¡Viva el siempre victorioso barrio Cantarrana! ¡Arriba, lomero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!